buenas cabras cabros de youtube aquí con un nuevo vídeo para el canal que estamos con un vídeo de PES 2021 mobile un rival de mil o sea de 918 puntos vamos a ver cómo está el equipo Beckenbauer, Sech también a ver ponemos a Beckham y vamos a jugar me de canjilla Fernando Torres me salió Messi de 103 me salió Romario me salió Gerard ahora últimamente me tocó Maldini yo quería sacar a Kaká pero Maldini se agradece pero yo me voy a canjear de la tienda lateral pero me gustó más este porque recupera mucho más de central y aparte lo voy a usar de dupla con Puyol porque se equilibra muy bien los dos porque Puyol es bajito y destructor y Maldini alto y de estrategia así que va a quedarse más atrás va a dar mejores pases y ahora tiene un pase muy bueno y ahora vamos a empezar con el partido vamos a ver cómo anda la cosa vemos que aquí está empezando a cargar aquí carga empieza a Maradona si le toca a Charlie a Phillips aquí con Messi presionamos Fernando Torres presionamos para abajo van a pelotazo Maldini ahí muy bueno Maldini voy a ir a Beckham Beckham a Torres Torres a Ronaldinho Ronaldinho Messi Messi Messi, uy, ahí, tremenda uy, se nos cae se nos cae Brunito, ya vamos, aquí el frenamos el contraataque Roberto Carlos el niño Torres, muy bueno se manda unos golas y unos desmarques que son de otro planeta nos manda pelotazo, ahí está Puyol defendiendo, muy bueno Puyol aquí se pega un poquito ahí el lag que me tira un poquito el rival que tengo en internet así que aquí le toca Puyol Puyol para Roberto Carlos Roberto Carlos para Beckham, Beckham para Torres, Torres no llega Torres le pasa por el lado Torres ahí presionamos con Messi, Messi no ahí está Ronaldinho, Ronaldinho uy, no, no la agarro ahí está, uy, qué pasa qué pasa, la defensa, un buen cuadrado Ronaldinho, Vieira Vieira, Torres, una pared, una pared no, no sale la pared pase muy malo que tiene no tiene tan buen pase el niño Torres pero a veces se manda unos pases muy buenos así que estamos aquí presionando nos la robaron presionamos con Roberto Carlos salimos no se va por la banda sacamos a Puyol Puyol ahí tapando el centro la cabeza ahí está el Tarzan sacando con todo lo que puede así que vamos a ver lo que lo que pasa ahora en este tiro de esquina Ronaldinho despeja Ronaldinho despejó Puyol de Fernández ahí está Torres niño Torres ahí se hace un no, yo creo un dos toques no importa ahí vamos ahí se la da Messi se la uy no da pase Torres ahí se pegó el lag no no pudimos hacer nada por eso se salió la pelota del área de juego así que vamos aquí a a presionar nomás a hacer algo bueno aquí tapamos a un jugador no, no sé quién uy se bullo ahí un poquito ya vamos tapuyol Tomori presionamos con Messi ya hacemos doble marca no, no pudimos otra doble marca pero desactiva ahí sí el lag tiene Brunito y la tira mal pase de espalda muy malo aquí viene Ronaldinho Brunito Fernández Torres pared, pared, pared uy que pared que pared y para golazo que golazo aquí el niño Torres golazo muy bueno recomiendo canjearlo yo me lo canjeé hace poquito a principio de mes creo o sea no de este mes el ah sí fue este mes que salió niño Torres con Rael Kings y yo el segundo día lo pensé muy bien y me decidí canjear al niño Torres porque me hace falta un buen delantero que hace gol porque los que yo tenía eran puro hombre de área y y tenía puro cojo puro cojo de delantero icónica esa gole aparte no me gusta usar tanto a Mbabebor que siento como que es muy rata tipo acá van a ser un gol aquí muy lamentable deja la celebración el rival Cristiano Ronaldo con la dorsal 8 en el Arsenal bueno así últimamente el juego dato curioso hace poquito estaba jugando el match day de la euro y me tocó contra un rival de 1600 y le gané 4-0 o sea no 4-2 y muy bueno partido pero al final lo abandonó y me dieron 20 puntitos así que vamos aquí a ver quién quiere entrar metemos a inside por por Messi lo ponemos Messi de media punta para probarlo para ver cómo anda la vaina aquí volvemos a ver aquí el equipo del rival tiene un muy buen equipo así que vamos a darle de la buena para poder ganar para poder remontar este partido que estamos lo empatamos recién o sea él no empató así que vamos a remontar porque nos dejó la celebración con Cristiano Ronaldo con la dorsal 8 algo muy raro porque yo que sepa Cristiano Ronaldo solamente jugaba con la 7 y con la 9 que cuando jugaba con la 9 empezó en el Real Madrid si no me equivoco y después se cambió ya la dorsal a la 7 aquí está con Beckham robamos Roberto Carlos Beckham Beckham Vieira Vieira no da el pase bien aquí le hacemos el pase y sigue y va a disparar Torres no pudo aquí Insagi no sé qué hace ¿por qué para atrás Insagi? ¿por qué para atrás yo le había dado pase a Messi creo que estaba ahí ya bueno no importa aquí presionamos casi la robamos Maldini despeja muy bueno Maldini por eso uy aquí Ronaldinho haciéndose uno de las suyas aquí Messi Messi muy buen caño de Messi ahí muy bueno Messi aquí se pegó un poco aquí volvemos despeja Insagi Insagi ahí está la hace la manga mejor la hace la manga mejor yo dejé la celebración por rata porque no las dejó nosotros se las dejamos él se está pegando mucho el partido no sé qué qué onda así que hay que tener cuidado que no nos nule ojalá no aquí está Insagi haciendo una muy buena celebración ahí con todas leyendas del fútbol aquí vemos cómo despejó mal y Insagi la robó e hizo el gol un gol muy bueno y aquí vamos a proteger el gol de Sac uy pelotazo muy buena Maldini por eso me gusta Maldini es muy bueno aquí el niño Torres niño Torres se la quita Puyol por el físico uy aquí se equivocan su no llegamos bien Viera pero qué hace Viera por qué despejas aquí saque de arco del rival vamos a ver qué tranza qué pasa ojalá no no haga gol ojalá hacer otro gol muy bueno aquí saca el rival la toca con Puyol Sancho se la da Foden y Foden lo intercepta Messi pero fue la roba aquí Messi de nuevo un pase y sigue aquí no sé qué pasa Phillips de like y le rebotó a Messi cuadrado muy buen pase de cuadrado casi sin ángulo aquí nos vamos no nos pudimos ir aquí marcamos tapamos el pase y aquí Messi va Messi el pase pero Messi por qué tan lejos Messi era el pase para Niño Torres aquí está Ronald Niño para Beca aquí está el pase el pase gol bueno aquí está la remontada muy buena remontada le dejamos la celebración por rata porque nos dejó la celebración con el bicho así que vamos a a celebrarlo por qué no por qué no lo celebramos digo así que bueno ya vamos vamos a jugar Luis el Kun Agüero bueno muy buen gol le hace la manga a Insagi dato curioso a Insagi le quería colocar disparo ascendente pero solamente le salió dos toques y me quedé sin sin de estos es ficha de habilidades así que aquí no podemos dar el pase a Insagi la uy aquí el bicho pero Peter Cet como no te pasa eso un minuto 80 hubiera sido paradón uy ahí Roberto Carlos con cara de como que pasó bueno aquí estamos de nuevo aquí el pase sigue con todo el mundo para poder hacer un gol de saque aquí Fernandito Torres Señor Torres no Vieira Vieira el pase Vieira el pase se pegó lag aquí la robamos Insagi Insagi un dos toques buena otro no se cayó aquí está Vieira de nuevo interceptador Vieira aquí Insagi para Torres golazo bueno aquí ya nos olvidamos porque ya está teniendo partida muy buen partido de nosotros y también del rival otro 4-2 muy bueno así que vamos aquí a tapar el el pelotazo muy buena ahí interceptador Vieira que le acabe a Robertito Carlos Robertito Carlos cámbiala uy ahí casi el bicho la roba aquí un regatito para molestar no pero que hizo eso es roja profe aquí jodió ah que amarilla si le jodió todo el no jodió todo el contrataje profe estaba comprado estaba como el partido el chile versus paraguay ahí la mano paraguaya bueno aquí termino el partido vemos veremos cuál jugador fue el mejor en estadísticas y dónde estuvieron aquí muy bueno el cristiano del equipo rival aquí en Zagui dos tiros dos goles dos intercepciones aquí está nuestra casa gol ahora vamos a ver a Messi una figura del del equipo y vamos a ver cuántos puntos nos dieron ojalá nos den muchos puntos bueno nos dieron ahí unos cuantos puntitos y adiós nos vemos en otro video